En el primer día de apertura del corralito mutual lograron cambiarse de prestador unas 2.500 personas, pero el nuevo sistema colapsó por la importante demanda y los trámites estuvieron alentecidos durante varias horas. Debido a que algunos parámetros no estaban debidamente ajustados, impidió que el nivel o el avance del sistema no fuera lo rápido que tenía que ser. Al día de hoy estamos funcionando bien. Debido a estos problemas, las mutualistas de Montevideo que integran el plenario de instituciones de asistencia médica colectiva y la Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud solicitaron que se extienda el plazo de apertura del corralito. Al respecto, el presidente de la Junaza señaló que es muy pronto para evaluar. Estamos en el primer día hábil en el cual estamos trabajando. Quizás hay un pedido, no lo vamos a evaluar todavía, veremos cómo va a lo largo del mes, pero también consideramos que no sería conveniente pensar que nosotros lo pudiéramos hacer ya que abarcaría un periodo del próximo gobierno en la excepción de plazo.